No dejabas de mirar, estabas sola, completamente bella y sensual. Algo me arrastró hacia ti como una ola, y fui y te dije hola, ¿qué tal? Amor, esa noche entre tus brazos caí en la trampa, casaste al aprendiz de seductor. Y me diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor. Que dura mirar, hay que ver cómo es el amor, que vuelve haciendo toma. Gávilano, paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán. Gávilano, paloma, que fui paloma, por querer ser Gávilano, amiga. Hay que ver cómo es el amor, que vuelve haciendo toma. Gávilano, paloma. Fui bajando lentamente tu vestido, y tú no me dejaste ni hablar. Solamente suspirabas, te necesito, abrázame más fuerte, más. Al mirarte me sentí desengañado, solo me dio frío tu calor. Lentamente te solté de entre mis brazos, y dije estate quieta, por favor. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve haciendo toma. Gávilano, paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma, por querer ser Gávilano. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve haciendo toma toma. Gávilano, paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma, por querer ser Gávilano. Gávilano, paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma, por querer ser Gávilano. Gávilano, paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma, por querer ser Gávilano. Gávilano, paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma, por querer ser Gávilano. Gávilano, paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma, por querer ser Gávilano. Gávilano, paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma, por querer ser Gávilano. Gávilano, paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma, por querer ser Gávilano. Gávilano, paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma, por querer ser Gávilano. Aguíúdame a olvidar en mi mente, siempre estás, siempre tú, 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 siempre en mi mente. ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, nada, nada. la solución, no sé cómo encontrarla, y me trato de olvidarte, yo quiero olvidarte, y yo no sé cómo te olvido, siempre en mi mente, cómo te olvido. Siempre en mi mente, vida mía, siempre en mi mente, cómo te olvido, siempre en mi mente. Sube, que sube, baja, que baja, corre, que correrás, anda la miel y afras la tajada, busca, que buscarás. Sube con un fallez, baja con un inglés, uno son vino tinto que pocos quedan chan con francés. Sube, que sube, baja, que baja, suma, que sumará, piensa en la media que trabajillo cuesta poder jagar, tanto subir, subir, tanto bajar, bajar, la cremallera de sus vaqueros pronto se romperá. Sube, que sube, baja, que baja, llora, que llorarás, echa un orillo, espera un chiquillo, la hora de merendar, qué guapo está el bribón, un beso y al serón, pues en la calle manda el bolsillo en su casa el corazón. Sube, que sube, baja, que baja, reza, que rezarás, piensa en la media, Dios me perdone todo por el chaval, una copa de anís para poder bregar, vuelta a la calle, vuelta a la esquina, vuelta a subir, bajar. Sube, que sube, baja, que baja, corre, que correrás, anda a la media tras la tajada, busca, que buscarás, una copa de anís para poder bregar, vuelta a la calle, vuelta a la esquina, vuelta a subir, bajar. Amelia, 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 Amelia. Amelia, 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 Amelia. Hola mi amor Hola ¿Cómo estuvo esa clase de amor? Bastante bien ¿Llevas mucho tiempo esperándome? Un poco Pero te quiero mucho mi amor Sí, pero por favor, apúrate que pueden vernos Bueno, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir ocultando lo nuestro? Es que no te das cuenta que cada día crece más y más y más mi amor por ti Hay luto en mi alma Néstor El amor de un día Era mi alegría Era mi ilusión Hay luto en mi alma La he visto con otro Llevaba sus libros Le hablaba al oído Palabras de amor Sintiendo en el pecho El rencor El rencor y el celo Miraba a las chicas Saliendo de clase Y yo estaba ahí Y quizás sin aliento Pensando en mi suerte Pero sin llorar Pero sin llorar Aquel dolor Aquel dolor Aquel dolor Dentro de mí Mi alma Mi alma angustiada Lloraba en silencio Por tanta crueldad Ha muerto un amor Ha muerto un amor Dentro de mí Mi alma angustiada Mi alma angustiada Mi alma angustiada Lloraba en silencio Por tanta crueldad Ha muerto un amor Ha muerto un amor Ha muerto un amor Ha muerto un amor Si supieras lo que he hecho Por venirte a ver Si supieras lo que he dicho Por verte otra vez No te enfadarías nunca Y no dudarías De mi amor por ti Si supieras lo que he hecho Si supieras que he mentido Por volverte a ver Si supieras lo que lucho Por poder salir Piensan que soy muy pequeña Para ser feliz Nadie en casa me comprende Todos me censuran Mi forma de ser Si supieras lo que he hecho Si supieras lo que invento Por volverte a ver Cuando llegara ese día Que no me separe nunca más de ti Cuando llegara la hora Que salgamos juntos Pero sin mentir Y verte Y verte Y hablarte Cada vez que yo quiera Y verme Y hablarme Cuando lo quieras tú Si supieras lo que lucho Por poder salir Si supieras lo que lucho por poder salir Piensan que soy muy pequeña Para ser feliz Nadie en casa me comprende Que todos me censuran Mi forma de ser Si supieras lo que invento Por volverte a ver Cuando llegara ese día Cuando llegara ese día Que no me separe Nunca más de ti Cuando llegara la hora Que salgamos juntos Pero sin mentir Pero sin mentir Y verte Y hablarte Cada vez que yo quiera Y verme Y hablarme Cuando lo quieras tú Y verte Y hablarte Cada vez que yo quiera Y verme Y hablarme Cuando lo quieras tú Bueno Hasta mañana Hasta siempre Inventaré algo Hasta mañana Olvidar Olvidar No creo que tú puedas Olvidar Tú llevas en el alma Como yo Las cosas que inventamos Para amar Por amarnos Olvidar Olvidar No creo Que puedas Olvidar Las noches Que aprendimos A soñar Sentados en la arena Junto al mar Amándonos Olvido Para un gran amor Que se ha vivido No hay olvido Fueron tantas Tantas cosas Que nos dimos Que jamás Un nuevo amor Las borrará Olvidar Para un gran amor Que se ha vivido No hay olvido No se siente En otros brazos Lo sentido No se encuentra En otra piel Sabor y lugar Olvidar Olvidar No creo Que puedas Olvidar No creo Que has dejado De pensar Que un día Nos debamos Encontrar Otra vez Olvidar No creo Que puedas Olvidar No creo Que quieras Escapar Se nota Que te mueres Por estar Conmigo Olvidar Para un gran amor Que se ha vivido No hay olvido Fueron tantas Fueron tantas Tantas cosas Que nos dimos Que jamás Un nuevo amor Las borrará Olvidar Para un gran amor Que se ha vivido No hay olvido No se siente En otros brazos Lo sentido No se encuentra En otra piel Sabor y lugar Olvidar No creo Que puedas Olvidar 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 Solo pido que no falte un poco de sol en mi ventana Mañana, mañana Solo quiero libertad que estalle de amor en las campanas Mañana, mañana La juventud levanta su bandera y alza su voz en nombre de cualquiera Porque vivir es como un sol de oro Y eso nace para todos, y eso nace para todos El sol nace para todos Y se entrega con amor No distingue las fronteras, ni las razas, ni el color El sol nace para todos Como nace una canción Cuando la noche se aleja Para todos nace el sol Yo quisiera que un cuñado de humanidad no lo estuviera Quisiera, quisiera Y que nadie niegue a nadie un rayo de sol en primavera Quisiera, quisiera La juventud levanta su bandera y alza su voz en nombre de cualquiera Porque vivir es como un sol de oro Y eso nace para todos Y eso nace para todos Y eso nace para todos Como nace una canción Cuando la noche se aleja Para todos nace el sol El sol nace para todos El sol nace para todos Y se entrega con amor No distingue las fronteras, ni las razas, ni el color El sol nace para todos Como nace una canción Nada te llevarás Cuando te marches Cuando se acerque el día de tu final Vive feliz ahora mientras puedes Tal vez mañana no tengas tiempo Para sentirte despertar Siente correr la sangre por tus venas Siembra tu tierra y ponte a trabajar Deja volar libre tu pensamiento Deja el rencor para otro tiempo Y echa tu barca a navegar Abre tus brazos fuertes a la vida Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes de nada A la deriva del cielo Nada te caerá Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchando lo conseguirás Luchando lo conseguirás Y cuando llegue al fin tu despedida Seguro es que feliz sonreirás Por haber conseguido lo que amabas Por encontrar lo que buscabas Porque viviste hasta el final Abre tus brazos fuertes a la vida Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes de nada A la deriva del cielo Nada te caerá Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchando lo conseguirás Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchando lo conseguirás Necesito olvidar Para poder vivir No quisiera pensar No quisiera pensar Que todo lo perdí En una llamarada Se quemaron nuestras vidas Quedando las pavesas De aquel inmenso amor Y no podré llorar Tampoco he de morir Mejor guardo silencio Porque ha llegado el fin Lo nuestro terminó Cuando acabó la luz Como se va la tarde Al ir muriendo el sol Yo siempre recordaré Siempre recordaré Aquellos ojos verdes Que guardan el color Que los trigales tienen A veces yo quisiera A veces yo quisiera Reír A carcajadas Tomo en las mascaradas Tomo en las mascaradas Porque se fue su amor Pero me voy de aquí Te dejo mi canción Amor Te vas de mí También Me voy de ti Lo nuestro Terminó Tal vez Tal vez Me extrañarás Tal vez Yo soñaré Con esos ojos verdes Como mares Siempre recordaré Aquellos ojos verdes Que guardan el color Que los trigales tienen También A veces yo quisiera Reír A carcajadas Como en las mascaradas Porque se fue su amor Pero me voy de aquí Te dejo mi canción Amor Te vas de mí También También Me voy de ti También Lo nuestro Lo nuestro Terminó Tal vez Me extrañarás Tal vez Tal vez Yo soñaré Con esos ojos verdes Como mares Con esos ojos verdes Quédate, no te vayas tan temprano, y dejemos que la aurora nos encuentre siempre así. Quédate, tu presencia me hace falta, no permitas que la aurora te separe así de mí. Si te vas, no tendré más tu sonrisa, ni en mi piel esa caricia, que me ha dado tanto amor. Quédate, no quisiera recordarte, que si llegas a marcharte, paz no habrá en mi corazón. Quédate, tu presencia me hace falta. No permitas que la aurora te separe así de mí. Si te vas, no tendré más tu sonrisa, ni en mi piel esa caricia, que me ha dado tanto amor. Quédate, no quisiera recordarte, que si llegas a marcharte, paz no habrá en mi corazón. Música Música Yo tengo el presentimiento de que tú ya no me quieres. Música 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 Mi vida por si me escuchas. Música 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 Otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Ahora otro ocupa mi lugar Otro calmará tu sed Es difícil olvidar Comprender que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano Él se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada De espaldas al mundo de cara al amor Desafiando al peligro Entre beso y beso una hiedra de amor Nos abraza hasta unirnos Viviendo momentos Que no puedo explicar Bellos momentos que ya son eternos Como el verbo amar Deseada ternura Deseada ternura Deseada locura De juegos prohibidos Desatando placeres Descubriendo como eres A solas conmigo Descubriendo como eres Estrechamente enlazados Y llenos de paz Sintiendo por dentro Una luz interior Que solo tú me das Mi buen amor Del mundo yo me río Por hacer tu cuerpo mío Vale la pena vivir Mi buen amor Mi buen amor Por alguien como tú Vale la pena vivir Deseada ternura Deseada locura De juegos prohibidos Desatando placeres Descubriendo como eres A solas conmigo De espaldas al mundo De cara al amor Sintiéndonos dueños El uno del otro Solo es tú y yo Mi buen amor Del mundo yo me río Por hacer tu cuerpo mío Vale la pena vivir Mi buen amor Mi buen amor Por alguien como tú Vale la pena vivir Mi buen amor Mi buen amor Mi buen amor Mi buen amor El uno del otro Mi buen amor Gracias. 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 No dirás nada, me dejarás partir, pero yo sí te diré que nunca dejaré que el amor que siento por ti. Fuera así, sé que no me extrañas, que ya no sientes lo que siento por ti. Solo te quiero pedir, ven y libérame de este amor, si lo he de vivir. Solo, solo. Solo, solo. Solo, solo. Solo, solo. Solo, solo. Dime, aunque me engañes, que algo me quieres, eso me hará feliz. Si algún día vuelve a ser todo como antes fue, no estaré sola y sin tu amor, sola, sola. Sola, 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 sola. Sola, 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 sola. Por mis obligaciones y el tenernos que esconder. Nos vimos aquí, diariamente. Y ahora es nuestro último día juntos. Dios, déjame abrazarte una vez más. Y cuando te marches, no voltees. Quiero recordarte así, solo así, con un beso y un adiós. Nuestro amor no puede ser. Y por mi culpa acabará. No me acuses, por favor. Esto es algo que odio hacer. No te dejaré de amar. Cómo me duele terminar. No te quiero ver llorar. Dame un beso y dime adiós. Pronto el tiempo pasará. Aunque te extrañe. Aunque te extrañe. Aunque te extrañe. No volveré. Aunque me extrañe. No me buscarás. No me buscarás jamás. Tal vez sea mejor para los dos. No te dejaré de amar. No te dejaré de amar. Cómo me duele terminar. Cómo me duele terminar. No te quiero ver llorar. Dame un beso y dime adiós. Vamos. Aunque te extrañe. Aunque te extrañe. Aunque te extrañe. No volveré. Aunque te extrañe. No me buscarás jamás. Tal vez sea mejor para los dos. Amor, no sabes qué hora es No, por favor, no digas nada Yo lo sé todo, ya lo ves Cierra la puerta y calla Qué coincidencia estar allí Cerrando el paso de una lágrima Era evidente, eras feliz Y yo me tuve lástima Amada mía, dulcera Mi gran amor Mi niña mimada Date la vuelta y óyeme O tú o nada Amor, no sabes qué hora es No, por favor, no digas nada Yo lo sé todo, ya lo ves Cierra la puerta y calla Quizá la culpa ha sido mía Por no leer en tu mirada Ven que la noche está muy fría No quiero que te vayas Amada mía, dulcera Mi gran amor Mi niña mimada Date la vuelta y óyeme Date la vuelta y óyeme O tú o nada Amada mía, dulcera Amada mía, dulcera Amada mía, dulcera Mi gran amor Mi niña mimada Mi niña mimada Date la vuelta y óyeme Date la vuelta y óyeme O tú o nada O tú o nada Amada mía, dulcera Amada mía, dulcera Date la vuelta y óyeme O tú o nada Amada mía, dulcera 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 En la feria cepillín En la feria cepillín Me encontré una guitarra Tara, tara, la guitarra Bum, bum, el acordeón Chiquitín, chiquitín En la feria cepillín En la feria cepillín Me encontré una trompeta Tu, tu, la trompeta Tara, tara, la guitarra Bum, bum, el acordeón Chiquitín, chiquitín En la feria cepillín En la feria cepillín Me encontré una batería Tra, tra, la batería Tu, tu, la trompeta Tara, tara, la guitarra Bum, bum, el acordeón Chiquitín, chiquitín En la feria cepillín En la feria cepillín Me encontré un lindo piano Plim, 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 lindo piano Tra, tra, la batería Tu, tu, la trompeta Tara, tara, la guitarra Bum, bum, el acordeón Chiquitín, chiquitín En la feria cepillín En la feria Cepillín me encontré un acordeón Bum bum el acordeón Chiquitín chiquitín en la feria Cepillín En la feria Cepillín me encontré una guitarra Tara tara la guitarra Bum bum el acordeón Chiquitín chiquitín en la feria Cepillín En la feria Cepillín me encontré una trompeta Tu tu la trompeta Tara tara la guitarra Bum bum el acordeón Chiquitín chiquitín en la feria Cepillín En la feria Cepillín me encontré una batería Tra tara la batería Tu tu la trompeta Tara tara la guitarra Bum bum el acordeón Chiquitín chiquitín en la feria Cepillín En la feria Cepillín me encontré un lindo piano Plin plin el lindo piano Tra tra la batería Tu tu la trompeta Tara tara la guitarra Bum bum el acordeón Chiquitín chiquitín en la feria Cepillín Yiiiíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí vecindad, qué bonita vecindad, es la vecindad del chavo, no valdrá medio centavo, pero es linda de verdad. Mi nombre es el chavo, toda mi ropa es un auténtico remiendo, a veces no me lavo, ya con maldades pero sin querer queriendo. Qué bonita vecindad, qué bonita vecindad, es la vecindad del chavo, no valdrá medio centavo, pero es linda de verdad. El picachón es Kiko, qué cachitón y feo es el pobre chico, pero la más latina, sin duda alguna es la tremenda chilindrina. Qué bonita vecindad, qué bonita vecindad, es la vecindad del chavo, no valdrá medio centavo, pero es linda de verdad. El profesor visita la vecindad como buscando que haya boda, y Ronnamón no evita los golpes que doña Florinda le acomoda. Qué bonita vecindad, qué bonita vecindad, es la vecindad del chavo, no valdrá medio centavo, pero es linda de verdad. La popis es muy boba, la bruja del 71 con su escoba, y de pilón que no valdrá medio centavo, no valdrá medio centavo, no valdrá medio centavo, pero es linda de verdad. ¡Sos, qué indios que llegaba yo a la vecindad y brincaba! ¡Tenía que ser el chavo! ¡Siempre me recibes con un golpe! ¡Fue sin caer queriendo, señor Barriga, lo que pasa es que me tropecé con el maestro Longaniza! ¡Ta, ta, 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 ta! Mi apellido es Girapales. Bueno, pero no se enoje. ¿Lo has visto, doña Polita? Se está peleando con Ronnamón. Y la próxima vez vaya a hacerle payasadas a su abuela. ¡Rendamón, a su abuelita le gusta el circo! ¿Qué? ¡Toma! Y no te doy otra nada, porque mi abuelita fue trapecista. ¿Qué tienes, chavo? ¡Es que me pegó tu papá, chelindrina! Disculpa, lo está muy nervioso porque no lo deja un pala bruja del 71. ¡Fíjate! ¡Don Ramón! ¡Ay, don Ramón! ¡Qué bueno que lo encuentro! Con permiso, dijo Monchito, se va a tomar un cafecito.